La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Lística con Fernanda Islas. Él te ha desconcertado por algunas decisiones que tomó de forma intempestiva. Quizás no tenías pensado hacer las cosas como él las está haciendo. Y por eso, de alguna u otra manera, estabas como que indecisa con respecto a lo que se iba a hacer. Sin embargo, ahora veo que tienes mayores posibilidades para que todo esté cambiando rápidamente. El amor es algo que va a presentarse de manera muy conveniente para ti en este momento. Ok, o sea, si se alejó un poquito de mí, ¿podrá regresar? Se alejó un poquito de ti, ¿por qué? Podría regresar él. No más, le esperé un tiempo. Ah, o sea, lo mandaste a volar un rato. O sea, le dijiste, tómate tu receso. No, o sea, le quería vivir conmigo. Y le dije, vamos a darnos un tiempo. O sea, realmente lo que quieres regresar, regrese. Ok, bueno, veo aquí marcado que... A ver, déjame entender. Él quería vivir contigo y tú le dijiste, no, vamos a darnos un tiempo porque no estoy preparada. Tengo terminado la relación. Ah, ok, dame la información completa porque digo, bueno, pues te está dando lo que quieres y tú no lo quieres. Pero, pero, dime una cosa, si ya había terminado la relación, perdón, no había terminado la relación, pero te estaba ofreciendo irse a vivir contigo, ¿no era el principio de terminar la relación? No, porque quería seguir con aquella persona. O sea, no vivía con esa otra persona. Sí, 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 pero él lo quería quitarse de todo, que yo le diera tiempo y le dije, no. Si quieres algo serio conmigo, ¿quieres esta relación? O sea, vivir unos días contigo y unos días con ella. Ah, no. Ok, 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 ok. Bueno, pues lo que veo aquí marcado es que van a volver a lo de antes, sin hablar de vivir con ninguno. No veo que haya un avance considerable dentro de lo que se ha logrado, pero sí veo que puedes llegar a tener situaciones mucho más positivas con él si tú eres un poco más flexible. Entiendo que le hayas puesto el ultimátum, lo que no entiendo es que estés acto no tan radical en tu contra, ¿ok? Que tengas un excelente día. Bendiciones. Sí, a ver. Nos vamos a un corte, regresamos. Ya está nuestra transmisión en Facebook. Tenemos unos pequeños conflictos técnicos, pero ya los estamos arreglando aquí. El Chico Maravilla está a todo lo que da. Regresamos. Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. Gracias por su paciencia. Me están escuchando ahora sí, porque experimentamos algunos pequeños problemas en la transmisión. Y pues vamos a ver qué tan rápido se mueve esto. Dice por aquí, buen día Fer, soy del 27 de febrero del 88. Amor, viajes, salud. Amor, viajes y salud. Veo marcado que en el amor las situaciones se van a estar relajando un poquito después de algunas consideraciones que no se habían estado teniendo. Pero sí me marca que van a ser una situación un poco positiva. Viajes veo que van a ser muy rápidos y muy intempestivos sin mayor planeación. Y me marca que sí tienes uno importante que es el que tú quieres hacer y que de alguna u otra manera quieres que se realice lo antes posible. Muchísimas gracias a todos los que me están diciendo que ya, ya se escucha. De verdad, aquí el Chico Maravilla hoy sí sufrió la gota gorda, sudó la gota gorda, como dicen por ahí, porque traía una bronca ahí con el audio. Es un karma por no haber venido el día de ayer. Bueno, y dice por acá, buen día Fer, bendiciones. Y esta no tiene fecha, dice 23 de septiembre del 78. Saludos, saludos también para ti. Dentro de poco tiempo vas a estar recibiendo una noticia que tiene que ver con hijos. No sé si tú tengas hijos o estés en determinado momento buscando la posibilidad del embarazo. Y esto puede ser muy positivo si es lo que tú estás queriendo llevar al cabo. Si no, toma las precauciones necesarias. Dice por acá, bravo. Ok, gracias. Dice Fer, buen día, una predicción en el amor. Soy del 23 de noviembre del 85. Como buen Sagitario estás atravesando por un lapso intenso. Recuerda que Saturno se está moviendo a través de Sagitario. Y esto hace que el aprendizaje, tanto en el amor como en las situaciones de índole muy personal, sea muy duro. Lo cual a veces te desespera un poco porque no sale como tú lo quisieras. Y bueno, vamos a ver. Dicen por aquí, tanta tecnología y terminar transmitiendo con un móvil. Chale. Eso fue para ti, ¿eh? Eso fue para ti. Pero no te preocupes. El Chico Maravilla va a sacar la casta. Mañana seguramente va a ser una buena transmisión. Y si no, siempre existe la posibilidad de que el lunes lo haga. ¿Verdad, Salomé? Sí. Como decía Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. Lo importante es adaptarte. ¿Ya ves cómo aquí también hay sus bemoles? Dice por aquí, buen día. Una predicción en general. Soy del 23 de mayo del 90. 23 de mayo del 1990. No te confíes de lo que te estén diciendo ahorita. De que no, tú y yo somos uno mismo. Y mira aquí, vámonos al rinconcito. Porque puede venir alguna situación de... ¿Cómo te lo digo? Sé que tu mamá me está escuchando. Espero que me esté escuchando por radio y no por la transmisión. Puede haber una calentura de esas que se sube de repente. No sé, a lo mejor el chikungunya o algo así. Que pueda traer una consecuencia de nueve meses. Así que cuidado. No dejes que los apasionamientos de personas que te interesan te compliquen la existencia por el momento. Dice por acá, 23 de noviembre del 81. En el amor, 23 de noviembre del 1981. Excelentes noticias vas a estar recibiendo en pocos días. Pero de lo que sí te tienes que estar cuidando es de las situaciones que te están afligiendo en este momento a nivel personal, a nivel laboral. Y sobre todo también con amistades que no están siendo lo positivas y buena onda que deberían de ser. Ten cuidado. Buen día Fer, 21 de julio del 77 en el trabajo y en el dinero. Bendiciones, bendiciones también para ti. A ver, si actúas con precaución vas a obtener mejores resultados que si te vas nada más lanzando a la deriva y podrías encontrar algunos inconvenientes después. Hay la posibilidad de que tengas que manejarte con un cierto tacto social que puede ser bastante complicado para ti. Bueno, pues ahora nos vamos a la transmisión. Vamos a regresar a la transmisión de radio y espero que nos sigan. Recuerden que nos vamos ahora con los horóscopos. Pero si me pasan mi tablet, ¿quién la tiene? Gracias. Ha llegado el momento, ha llegado el momento de irnos directamente con el segundo bloque de horóscopos. Por supuesto, recuerde que si usted pertenece a este bloque, estará de acuerdo conmigo que ahí viene la mejor parte. ¿No, Salomé? Definitivamente los mejores signos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que... No, mejor no lo digo porque si no luego se van a sentir muchos que no pertenecen a este bloque. El primer bloque no está bien. También son, también son lindas. ¡Vamos con Libra! Te sientes más libre, fresco, dispuesto a hacer lo que se te dé la gana de la manera como tú más quieras, sobre todo en tu vida amorosa con una actitud en la cual conquistas corazones que eran muy duros. Tus características en este momento son atrayentes y derriten corazones y esta semana vas a estar comprobando lo que queda de la semana. Vas a estar comprobando que hay algunas situaciones que vale la pena vivir. En cuestiones de dinero no dejes que la improvisación te tome desprevenido y asegúrate de aquellas cosas que estás seguro que van a ser muy, muy favorables y que pueden llegar de último momento, como un viaje para cuyos ciertos preparativos podrían estarte dando muchos dolores de cabeza. Nos vamos con Escorpión. Se abre un espacio para la resolución de problemas en los aspectos laborales que te tenían preocupado y más que nada debes de ocuparte en resolverlos lo antes posible. Atiende bien tu correspondencia y los mensajes que recibes, pues hay buenas noticias esperando por ti en breve. Sagitario, estarás frente a situaciones y circunstancias nuevas en las que abundarán propuestas, invitaciones sociales y actividades de todo tipo, así que aprovecha para que puedas ocuparte de todo ello. Tus finanzas están encaminándose bien debido al tránsito de tu regente Júpiter por un signo de aire en el cual te sientes muy aliviado. Capricornio, es posible que te sientas algo desalentado por no estar cumpliendo tus metas. ¡Salud! Perdón, me atoré, me acordé del chico maravilla que es Capricornio y que, de verdad, les voy a mostrar algo. Para los que están viendo la transmisión en Facebook, mire su cara, saluda, cara de angustia. Yo había dicho que hoy iba a ser que pagara por su falta de ayer, pero, chispas, creo que se me pasó un poco de tueste. Continuamos con Capricornio. No estés dedicando tanto tiempo más del necesario a tu desarrollo físico o ejercicio, sino más bien ocúpate de la parte intelectual. El tono que te envuelve en este momento es ideal y tus palabras son cautivantes, pero también debes de dar en el blanco para conseguir tus objetivos. Recuerda, tu mente puede estar un poco dispersa. Acuario, para sentirte bien solamente necesitas ejercer de manera efectiva tu fuerza de voluntad. ¿Oíste bien, Salomé? Hay un doble impacto en tu horóscopo con el panorama que tienes ahora, pero ten cuidado, pues los celos estarán a la orden del día, sobre todo si tienes pareja. Y si no, como Salomé, bueno, pues ya... ¿Cuántos galanes tienes, Salomé? Ah, este... A ver... Pues pasó. Veo uno que está pegado en el listado, que está observándote. Pues tú que andas de rompecorazones, caray. Bueno, y nos vamos con Pisces. La luna incide positivamente sobre tu signo, sobre todo en este tiempo en el que los acontecimientos que te rodean son maravillosos para el amor. De ahí la importancia de seleccionar cuidadosamente lo que haces y con quién lo haces. Recuerda que no basta saber algo, sino también aplicarlo de modo consciente en cosas que te dejen de forma positiva, cosas interesantes para tu porvenir. Y vamos ahora con una llamadita del público. Hola, ¿qué tal? Uy, 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 nos colgaron. Qué feo, qué feo. Una más y no me voy con el Facebook. A ver, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Alguien en la línea? Es el 9-24-83-32, el teléfono que usted puede marcar en este momento para tener comunicación directa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. Hola, Acuario. Hola, Acuario, como Salomé. Uy. Ahí sí es. Oye, cuéntame, Acuario, ¿desde dónde me escuchas? Desde Canasín. Un saludo, un saludo a la gente de Canasín. Dicen, dicen los rumores, las leyendas, que los hombres de Canasín son bien cuchiplanchadores. Oye, gente de leyenda creo que es cierta. Y que además son bien modestos, ¿eh? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame. Sí, una predicción en el amor con el 8 de diciembre del 98. 8 de diciembre del 98. ¿Y tu fecha de nacimiento? 11 de febrero del 96. 11 de febrero, 11 de febrero del 96. Ok. Bueno, pues lo que veo aquí marcado es que últimamente la potranca te salió, pero bien brava, ¿verdad? Oh, sí. Veo marcado que te está poniendo en tu lugar y no está en un tono muy accesible y tú estás como que congojado. No sabes exactamente cómo hacerle para recuperar el 100% la confianza que en ella tenías. Sí, es que pues como que cambia de humor cada día. O sea, un día está como que bien y otro día como que no quiere hablar ni nada de eso. Entonces, sí, me está como que me onda. ¿Sabes qué pasa? Que tú tienes una fama atrás y no falta quien vaya y le diga cosas de tu pasado. Claro que lo mejor sería que ella las comentara contigo, ¿no? Para poder tener una mejor comunicación, pero el problema es que pues de alguna u otra manera ella se ha confiado a lo que otras personas le están diciendo. Te recomiendo que prendas una vela de rosas para que la relación sentimental no se fracture en su totalidad en este tiempo. Ah, perfectísimo. Muchas gracias. Ok. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, mi querida Salomé, mientras tanto, ¿qué te parece si nos quedamos con algunas de las personas que nos están contactando por Facebook, que están aquí poniendo desesperadamente sus fechas de nacimiento? Recuerden que en este momento tengo el teléfono exactamente enfrente de mí y no lo puedo agarrar para revisar las anteriores. Entonces, como vayan llegando las fechas de nacimiento es como las voy a ir contestando. Bueno, evidentemente una por una, la que yo vaya viendo. 13 de octubre del 81. Besos. Ok, vamos a ver una predicción general para ti. Hay una etapa brillante en este momento en la cual vas a estar obteniendo resultados a muy corto plazo, pero dentro de estos resultados también es conveniente que tú te muestres de una forma mucho más abierta y mucho más honesta con lo que quieres, porque al principio dices una cosa y posteriormente puedes llegar a otra situación muy diferente. Predicciones del 4 de septiembre de 1983. Bueno, para ti 4 de septiembre de 1983 el dinero brilla por lo alto. Vas a estar resolviendo algunos temas de tipo económico que te habían estado afligiendo y que afortunadamente las cosas están resolviéndose de manera maravillosa porque tienes la oportunidad de hacer que todo en este momento salga como tú lo estás pensando. Ah, tenemos también por acá 10 de enero del 95 en general. Por favor. Bueno, no es porque pidas por favor, sino porque te tocó, pero te agradecemos el por favor. Bueno, dice que, uy, mira esto, te voy a mostrar esta carta, no me gusta nada, es una carta intensa que nos habla de que últimamente has estado en un tono un poquito mala onda con alguien que se ha portado bien contigo y que tienes que bajarle dos rayitas. Definitivamente es el tiempo en el que hay que bajarle dos rayitas a esa actitud para que las cosas no se muestren de esa manera tan, digamoslo así, tan incorrecta. Y veo aquí marcado que si tú cambias tu actitud, las cosas van a cambiar en breve para ti también. Primero de enero del 60, Capricornio. Bueno, pues para ti, Capricornio, tu salud es algo que tienes que checar y monitorear. Recuerda que estamos en los 20 días más complicados del año, de este final de año. Entonces, lo que tenemos que buscar es un equilibrio para que esos pequeños achaques que has estado teniendo por un tiempo a la fecha, no te perjudiquen más allá de lo que ya te han venido perjudicando en tiempo atrás. Dice, hola Fer, buen día. Buen día Lucy, muchas gracias. Recuerda que me puedes incluir tu fecha de nacimiento día, mes, año para que en el momento que te toque, en ese instante, por favor, nos estamos lanzando. Y si tú me estás escuchando por Amor 100.1, incluyete en este momento la transmisión. Estamos en vivo a través de Facebook Ferislas Mística. Aquí hay predicciones para los que les toque la suerte. 25 de julio de 1982, una predicción en general, bendiciones, bendiciones también para ti. Y veo que a paso firme vas a estar recolectando todo lo que tiene que ver con una situación económica que es muy positiva. Sé discreto o discreta en este tiempo porque, si no, de repente va a haber como que una serie de incomodidades que te pueden llevar a tener un problema con una persona que es muy querida. Nos vamos a ir a un corte, pero nosotros seguimos nuestra transmisión en vivo desde Facebook. Únete, Ferislas Mística. Salomé, miren, el corte, ¿tú también puedes mandar tu predicción? ¿En serio? Sí, claro. ¡Padre! Y los compañeros. ¿También? Todos están pegados a su celular. Ahí están, chicos. Avientense. Continuamos con más a través del Facebook. Gracias a todos, a todos los que están mandando en este momento. Y, bueno, dice por acá, 27 de julio del 95 en general. Las cuestiones de tipo general. Hay un poco de indiferencia de tu parte hacia una persona que ha hecho las cosas bien para ti y que, de alguna manera, todos podrían estar actuando en tu beneficio, pero las actitudes que tienes en este momento no son tal vez las óptimas para ti y puedan estarte trayendo algunas desaveniencias. Esto cambiaría si tú cambias la actitud con la que te estás moviendo. Es muy importante que reflexiones acerca de la parte del egocentrismo. 15 de febrero del 78, una extraordinaria sorpresa para ti te llega en breve. Hay personas que van a estar queriendo complacerte. En especial hay una persona que quiere complacerte de una manera poco usual y que va a estar buscando la manera como se orienta. Hablando de orientación, Chico Maravilla, ¿me puedes bajar un poco la luz? Porque hay un ojo que no se ve. Me están diciendo ahí, te ves muy chistosa, hoy se ve un ojo bien y el otro no. No, direccionar, no bajar la intensidad. Gracias, al contrario, si tienes, ándale, para que sintamos Salomé y yo que nos... Ándale, así. Si tengo mi ojo completo, ahí está, es que me están diciendo que en la transmisión... Dicen, no se te ve un ojo. Y yo me sentí el pirata de repente. Saluda a Salomé, acércate, acércate. Hola, chicos. Ahí está, les voy a poner para que saluda a Sahara. Saluda, Chico Maravilla, y tu cara de angustia. Ay, a ver si no se cae esta cosa. Ahí está. Bueno, continuamos con más predicciones de ustedes que nos están siguiendo a través del Facebook. Y dice, 14 de enero del 83, en cuestiones de tipo general, ten la valentía de decirle lo que no te gusta a la persona que no te está agradando su comportamiento. Y de esta manera vas a encontrar, pues, una resolución mucho mejor, un ambiente mucho más positivo. Ahora hay personas que quizás te estén haciendo las cosas más complicadas y que de alguna u otra forma estén tratando de llevarte al baile. Pero tú, si eres directo en este tiempo, vas a obtener magníficos, magníficos resultados. Dice, porque ya leo del 25 de julio del 84, en el amor. A pesar de que no todas las noticias en tu vida sentimental sean las mejores en este instante, vas a poder obtener buenos, buenos dividendos en una situación en la que, si eres cooperador con la persona que te quiere y también cedes un poco de tu parte, pues, habrá la oportunidad de que tengas, pues, una correspondencia sentimental mayor. Si esta persona todavía no es tu pareja, está muy cerca de serlo, gracias a que tú estás actuando de forma directa. Dice, por el 11 de septiembre del 80, negocios y amor. En las cuestiones de tipo negocios estás, mira, estás a las vivas, estás luchando, estás esforzándote por hacer que lo que tú quieres resurja y tenga muy buen resultado económico. Pero hay algunas personas que están actuando con cierta ventaja sobre ti. En el amor vas a tener un poco de indiferencia de la persona que te interesa, pero quizás esto se deba a una especie de ley de karma. Antes tal vez tú fuiste un poco indiferente, ahora esta persona está siendo un poco indiferente. Tienes que abocarte más a los detalles. Por acá, 25 de julio del 74 con el 16 de noviembre del 76 en el amor. Buen día, buen día también para ti. Las situaciones románticas pasan por un periodo intenso. Si ustedes sobreviven a este periodo, mira la carta, está ahí uno de los dos sintiéndose incómodo, sintiéndose como que no es valorado lo suficiente. Y como que de alguna u otra manera todo debería de cambiar a tu favor o al favor de esta persona que se siente incómodo. Y, pues, yo te recomiendo que le des un poco más de tiempo a las artes amatorias. Mira, no es en la cantidad, sino en la calidad, porque luego estás con la persona y estás ahí con tu teléfono y tal vez no resulte de forma positiva. Buenos días, Fer. ¿Saldrá mi hijo de los vicios? Ah, perdí la fecha de nacimiento, perdón. Bueno, discúlpame, se me fue porque están llegando muchos mensajes. 4 de julio del 84 en general, en las cuestiones generales, tropiezos en cuanto a una decisión de salud que quizás debiste haber tomado hace tiempo. Si tienes en este momento algún malestar, atiéndetelo oportunamente, porque de lo contrario, de verdad te lo comento, va a estar complicada la situación en algunos días más. Dice, hola Fer, en general soy del 12 de noviembre del 89. Una visita un tanto incómoda que recibes por parte de una persona que no sé si viene a cobrarte o a proponerte algo que no te gusta, o a decirte que las cosas no están saliendo como se esperaban y que se requiere muchísimo más de ti. Me voy a ir directamente ya a la transmisión de radio. Quédense con nosotros, no se vayan porque regresamos con más precios. ¡Llamada! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Paloma, ¿desde dónde me llamas, Paloma? Paseo Montejo. Paloma de Paseo Montejo. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar esta mañana? Pues quisiera saber cosas del amor. ¿Tu fecha de nacimiento, por favor? 23 de enero del 78. 23 de enero de 1978. En cuestiones de tipo sentimental hay un distanciamiento de alguien que es muy importante para ti. ¿Tienes pareja? Más o menos. A ver, ¿y cómo es más o menos tengo pareja? Estuvimos junto con tiempo, nos separamos y ahora es que estamos ahí como que viendo qué onda. ¿En dónde vive él? En el extranjero. Ok, bueno, la ventaja que tienes ahora es que te puedes intercomunicar con él de una manera distinta, como lo hacías antes. Veo aquí marcado que a veces te ilusiona mucho la situación, sobre todo porque él habla de cambios importantes y de promesas de vida juntos. Pero al mismo tiempo tú te sientes un poco desconcertada porque te pones a pensar, ¿realmente estoy dispuesta a irme? ¿Realmente me voy a ir con la seguridad de que puede ser que sí salga algo bien y a lo mejor no sale algo bien? Me marca que él te quiere. Él es una persona que está dispuesta a hacer los cambios necesarios, pero la única cosa que no está dispuesta a hacer, Paloma, es venir a vivir a Mérida. Ok, ok, ok. Sí, eso sí, más o menos. Lo tengo bien entendido. Entonces tienes dos opciones. Una, perdón, tienes la primera opción, pensar en irte a vivir con él al extranjero. O la segunda opción, cambiar de galán porque hay dos o tres que andan muriendo por ti y tú ni les haces caso. Sí, pues también lo he hecho, sí, así es. Ok, que tengas un excelente día, Paloma. Hasta luego, bendiciones. Y nos vamos con un momento Feng Shui. Vamos a platicar acerca de algunas cosas que están sucediendo en este momento. Deja poner mi tacita de ojo para los que nos están tirando mala vibra. No es para ustedes, es para todo, cualquiera que nos esté tirando mala vibra. Y precisamente hablando de la mala vibra y de la mala energía, debemos de tener mucho cuidado con el tipo de plantas que tenemos en el interior de la casa. Porque en ocasiones las únicas plantas que tenemos son artificiales. Y las plantas artificiales son como el dinero del banco de la ilusión y la fantasía. ¿Tú sabías, Salomé, que el elemento madera que corresponde a las plantas nos ayuda a incrementar la prosperidad en nuestro hogar? ¡Qué padre! Bueno, sí, ¿verdad? Parece madera, pero es plástico las de... Sí, claro. Las de... Las que están artificiales. Se ven tan bonitas. Se pueden ver muy bonitas, pero recuerda que una cosa es que engañen a la vista y otra cosa es que engañen a la energía. Una planta artificial lo único que hace es acumular polvo, por muy bonita que se vea. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes una planta artificial o un arreglo de flores artificiales? Sí, se ve muy bonito, da la apariencia de que estás en un aspecto muy verde, como estas paredes que se están utilizando ahora, que para que no veas las cosas grises le ponen plantas artificiales y entonces según esto tienes como un jardín artificial. Cuando la realidad es que estás matando ahí algo que es sumamente importante, que es el elemento madera, dentro del Feng Shui el elemento madera está catalogado como el que ayuda, junto con el agua, a que se propicie la prosperidad y la abundancia. Entonces, no te quejes si tienes muchas plantas artificiales o no tienes plantas naturales, porque también, si te gustan mucho las artificiales, puedes mezclarlas con un poco de naturales. Entonces, ya se ve más bonito el follaje, pero ya hay una cosa ahí que esté funcionando, energéticamente, de forma positiva. Entonces, esto es como si te dan un cheque sin fondos o tienes una tarjeta de crédito que ya no tiene más crédito o que te la cancelaron. Eso es lo mismo cuando tienes una planta de tipo artificial. Entonces, tengan mucho cuidado cuando estén hablando de economía, de prosperidad, voltea a ver a tu alrededor y date cuenta los errores pequeños e insignificantes aparentemente que podrías estar cometiendo, pero que van a representar muchísimo en el momento en el que se dan estas situaciones y estas circunstancias. Recuerda, las plantas artificiales, lo único que van a traer a tu vida es una situación de pobreza. Y seguramente, pues aquí veo que me están preguntando, ¿y cómo le hace la gente rica que tiene plantas artificiales? Sí, la mayoría de las personas que están en un estatus económico alto, si te das cuenta, sus jardines, sus casas son más grandes, sus jardines son más cuidados. Cuando vas a una colonia con plantas que están muy bonitas y las casas están frondosas de árboles, muchas veces frutales, que son en su momento las mejores, los árboles frutales. Y sobre todo aquellos que no tienen espinos, son los más comentes. Así que ahí te lo dejo para que tomes nota y para que cheques el dato. No, no nos vamos con una llamada, nos vamos con más gente del Facebook, que está muy participativa el día de hoy a partir de este momento. Sí, te estaban llamando, pero no puedes contestar en este momento, Chico Maravilla. El Chico Maravilla no puede contestar, así que no le marquen. Bueno, dice por aquí, 26 de mayo del 64, Géminis, sí, ya habíamos notado que eres un Géminis. Pues yo supongo que preguntas en cuestiones de tipo general, uy, Géminis. Mira que dentro de las cosas que le está sucediendo a Géminis es la posibilidad de tener mayores aventuras en todo sentido. Así que los geminianos le van a estar dando vuelo a la hilacha, pero principalmente tú, ya que en este tiempo vas a estarte llevando muy bien con personas que posteriormente pueden convertirse en postrecitos, en plato fuerte o en lo que tú decidas. Dice, dejen trabajar al Chico Maravilla. Pues eso es lo que queremos, que se ponga a trabajar el Chico Maravilla. No que nada más vino e instaló el teléfono. Si yo te contara todo lo que estoy viendo, el tamaño de equipo que trae el Chico Maravilla y hoy el equipo le ha fallado. No, bueno, no, no todo el equipo está fallado. No seas alburera, Sahara. Dice por acá, más predicciones, 20 de noviembre de 1976, en el amor y en el trabajo, bendiciones. Ya no me voy a burlar del Chico Maravilla y sus fallas técnicas porque si no su mamá me va a regañar. Un saludo, ¿cómo se llama tu mami? Seidy. Un saludo a Doña Seidy. Doña Seidy, usted me cae muy bien, sobre todo porque le jala las orejas al Chico Maravilla cuando no viene a trabajar. Bueno, esta predicción energéticamente está muy, muy intensa porque habla de que se te puede juntar el lavado con el planchado, ya sea a nivel laboral o sea a nivel personal. Esto quiere decir que puede ser, por alguna razón, que se te junten dos personas con las que tú estás como que buscando algo, se me fue la palabra, queriendo arrimarte, arrimarte cerca de esa persona, de los dos o de las dos y al final se te puede juntar la situación. O también a nivel laboral podrías estar en medio de una situación en la cual tengas que decidir en dos cosas, dos cosas que son importantes para ti. Así que no quisiera estar en tus zapatos. El día de hoy dice 12 de febrero de 1977 en la salud, porfa, Fer. Bueno, veo aquí marcado que lo principal que está sucediendo es que las situaciones emocionales están muy fuertes y las estás traslapando a una situación en tu garganta. Esta situación que tiene que ver con tu garganta, con tu sistema inmunológico, te dice que tienes que parar. Hay cosas de las que el cuerpo se quiere deshacer y tú no quieres que estas situaciones se deshagan de la manera como es más conveniente. Te recomiendo, te recomiendo que te des un baño de ángeles y que te dejes por unos 5 o 6 minutos las sales y el aceite y luego te enjuagues con agua lo más caliente que puedas porque va a estar siendo muy positivo para ti de esta manera. Dice por aquí, 28 de abril del 81, en general, sin filtro, bendiciones, bendiciones también para ti. Uy, ten cuidado, mira nada más, hablando de traiciones, me sentí cantando la de Vicente Fernández. Mira, de verdad, algo así necesitas el día de hoy, un ojito turco de protección porque las traiciones están a la orden del día en el lugar donde estás. No me voy del Facebook, me voy a un corte comercial en la transmisión por radio. Regresamos en un momento más para platicar acerca de quién está del otro lado de la línea telefónica. 9-24-83-32, regresamos. 9-24-83-32, por altos de irnos, Fer, para los que estamos en radio y no estamos acostumbrados, ¿qué es sin filtro? Así es rápidamente. Bueno, sin filtro es una tradición que se ha dado últimamente en donde dices, dime las cosas, ¿cómo vienen? No las adornes, no las digas bonito, ¿cómo va? En lugar de decirte, ay amiga, como que comiste mucho pipo últimamente, eso sería decorado. Y sin filtro, ya engordaste, ¿verdad? Para que tengas el claro ejemplo. Ah, con filtro. Regresamos. Salomé, ¿cómo preguntas eso? Imagínate. Este Fer, no lo vas a creer, pero hay personas que no tienen Facebook de nuestra edad. Ajá. No tienen Facebook y no lo conocen. No, 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 lo digo por el Facebook, lo digo por el sin filtro. Digo, no me preguntes nada sin filtro. Pero es que no sabemos el término, es que no tenemos el término ese sin filtro. Sí, 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 estuvo excelente. No, digo, cuando preguntes, pregunta siempre con filtro. Sobre todo si eres muy susceptible. Y ustedes también, si son muy susceptibles, pregunten con filtro, Fer. Y si de plano eres de los que aguantan, va sin filtro. Y si te toca fuera del aire, va más sin filtro. Yo sabía que era sin pelos en la lengua. Haz de cuenta. Al calzón quitado. Haz de cuenta. No, pero es que imagínate, andarse quitando el calzón y uno está transmitiendo. Eso es para otras cosas. Suena más bonito sin filtro. Dice, 10 de junio del 94 en general, sin filtro. Ya ves, la gente lo pide. Y bueno, todas las cosas que estás queriendo decirle a una persona que de alguna manera te está molestando su actitud, deberás de ser cuidadoso. Ahora sí que no lo hagas sin filtro porque en este momento no están matizadas las situaciones. Recuerda que Mercurio está transitando por Scorpion y eso te hace decir cosas de las cuales después te puedas arrepentir. Así que ten precaución en ese sentido. Dice, 37-04-91. ¿Cuál será esa fecha? 37 no hay. Ah, tenemos... Sí, más bien nos dio el teléfono, yo creo. Dice, 20 de enero del 93 con el 29 de julio del 87. ¿Qué pasará con la relación? Por favor. Te pido, me ayudes con una predicción. ¿Te tocó? Por eso te voy a ayudar, porque te tocó. ¿Qué va a pasar? Esta persona está comportándose de una forma muy ambigua y tú estás teniendo demasiada ansiedad. Cuando tienes mucha ansiedad, la otra persona tiende a alejarse porque siente que no estás concretando lo que puede suceder a nivel emocional con ustedes. Yo te diría, dile las cosas como las estás pensando sin tener miedo de que por lo que tú le dices se va a ir, porque de todos modos, si no le dices las cosas como las piensas, él o ella está pensando en retirarse y tal vez al decirle el todo de una forma más directa, no lo que te molesta, sino lo que sientes por esa persona, puede actuar de una manera mucho más sabia e inteligente. 26 de mayo del 64 y 11 de julio del 66. Amor sincero hasta el momento, demostrado de una buena forma. Ojalá todas las predicciones fueran así, a pesar de que hay uno de los dos que es celoso y positivo y que anda ahí queriendo indagar si hay alguien más, no te preocupes, no te están poniendo el cuerno ni veo que haya nada de qué preocuparse. Fer, me conviene invertir en productos de venta 12 de junio del 73, dependiendo, dependiendo de cuáles son estos productos, porque eres muy buena para vender, pero no eres muy buena para cobrar y entonces esto puede pasarte la factura de una manera no muy grata, porque de repente andas vendiendo muy bien, pero después no cobras lo mismo de bien. Dice 12 de noviembre del 79 con el 23 de septiembre del 75 sin filtro, en lo sentimental, en lo sentimental. A pesar de que a veces piensas que esta relación tiene mucho futuro, por momentos también sientes que se está comportando de una manera extraña. Yo sí te recomendaría que pongas una vela de rosas, porque en este caso estamos viendo que hay una situación en la cual él o ella se está comportando como muy distante y hay otra persona que está buscándole y está de forma insistente. 16 de noviembre del 77, tendrás noticias agradables dentro de poco tiempo con respecto a una personita que estuvo un poco alejada, pero que al mismo tiempo está de regreso. Quizás no sea el mejor momento para que regrese, pero vas a estar teniendo noticias. 14 de abril del 96, atraviesas por un periodo de conflictos y, digamoslo así, problemas sentimentales, pero vas a estar muy bien dentro de poco tiempo. Bueno, regreso al aire y regreso con una llamada del público. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Mira, es que me llamo Lupita. Hola, Lupita. ¿Desde dónde me llamas? De aquí, en el América. No quiero decir el nombre, porque es algo así. Ah, ok. Pero, entonces no te llamas Lupita. Nada más dime tu signo de... Ah, ok. Sí, buena, Lupita. ¿Qué pasa? No sé si tienes muchos problemas con mi marido. Hace cuatro meses. Ok. ¿Y también la fecha de nacimiento tuya y de tu marido y la pregunta concreta? No, es del 17 de agosto, pero él tiene 74 años y ya está grande. Yo tengo, no sé, el 17 de abril del 1976. Ok. ¿Y qué tipo de problemas quieres saber si se van a resolver? Yo lo he visto raro. Hace cuatro meses se empezó a descubrir cosas raras, pero a mí me lo mira. Me anda con una persona. Ok. Tengo muchos problemas con mi... Fíjate qué curioso, Lupita. Una persona de 74 años con una persona, pues como tú, que tienes 40, pues uno pensaría que no existe la infidelidad o la posibilidad de la infidelidad. Y que si en algún momento se presenta, sería de tu lado y no del lado de él. Pero veo marcado que él toda su vida fue coqueto. De hecho, cuando tú lo conociste, lo conociste con una pareja. Sí, tiene mucha razón. Entonces, desde ese momento te diste cuenta que él fiel no es. Entonces, ahora lo que me marca es que él se siente en una decadencia emocional y física, sobre todo, y ahí anda enchufándose la pastillita azul para que todo funcione y se ponga como debe de ponerse. Pero esta persona es más joven que tú. ¿Entendido? ¿La conozco, no? Veo aquí marcado que es una persona como 5 o 7 años más joven que tú. No la conoces. Él la estuvo como que buscando en un lugar donde sabía que ella trabaja y estuvo ahí como que haciendo la labor diaria. Él sale todos los días, ¿verdad? Los jueves. Pero... He estado sufriendo mucho. He estado hablando para allá porque... Ajá. He sufrido mucho. Yo le pongo a llorar. He hecho su presión. Ok, Lupita. Lo más importante aquí es, hay que ir por orden. Si te deprimes y te pones de mal humor y nada más le estás reclamando, lo único que haces es que lo vas a alejar muchísimo más de lo que ya en este momento él se siente distante. Lo que tienes que hacer es tomarte unas flores de Bach para depresión profunda, para que puedas estar en tus 5 sentidos y dar la batalla. Definitivamente veo que esto es transitorio, es una persona con la cual se ve una vez a la semana y él está tomando como alguien de la vida galante, nada más como para que le dé satisfacción al cuerpo que tú últimamente no quieres hacer esa chamba. Él es el que me ha hecho a un lado. No he sentido así. Él me ha hecho a un lado. No yo. Él... Definitivamente, definitivamente sí tengo muchas formas de poderte ayudar, pero si es conveniente que, pues, hagamos algo lo antes posible, te voy a pedir que llames al 938-0502 para que te den una cita y podamos ver esto de forma personal. ¿Te parece? Sí, sí. He estado llamando, pero me dicen que se paga antes de ir. No. Creo que se ha estado llamando a otro lugar porque hay una cita que es una consulta de tres preguntas que no tiene ningún costo y hay una lectura completa de 30 minutos. Esa sí tiene costo, pero podemos empezar por la de tres preguntas sin costo para que tú veamos de qué manera te puedo... Yo he estado llamando y llamando y todo. Bueno, si llamaste el día de ayer, recuerda que ayer no trabajamos. Entonces, llama ahorita, haz tu cita, consulta de tres preguntas sin costo y lo vemos inmediatamente cuando te toque, ¿ok? Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Y bueno, es así como llegamos al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias, pero gracias sobre todo a todos los que nos están escuchando a través de radio y los que nos están escribiendo a través de Facebook y están viendo esta transmisión. De verdad que es un placer hacerlo de forma conjunta. A veces, a veces se ponen ciertas piedras en el camino, pero eso solamente nos hace tratar de hacer mejor las cosas. ¿Verdad, Salomé? Así es, Fer, porque nos hace agilizar nuestro cerebro. Y bueno, quiero decirle públicamente que el día de hoy estaba invitado nuestro amigo, el Gurú del Amor, que no pudo llegar, pero estrena programa. Estrena programa el próximo lunes, lo tendremos al aire de 8 a 10 de la noche, más Gurú del Amor. Más tempranito, ¿verdad? Mucho más tempranito. Para que usted tome sus precauciones, agéndelo, porque solo los martes le pido que lo ponga a grabar, porque los martes seguramente va a estar con nosotros allá en Fernanda Islas Boutique. Pero de lunes a viernes va a estar el Gurú, y desafortunadamente no pudo llegar el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Yudiel Ramos, que estrena programa aquí en esta emisión a las 8 de la noche, el próximo lunes. Y mientras tanto, nos despedimos. Iniciamos despidiéndonos con Salomé, como siempre. Muchas gracias por tu apoyo técnico. Divertidísimo el día de hoy, me encanta. Y mañana vamos a esperar qué nos dices para el fin de semana. Claro, por supuesto. Tendremos algunas recetas y buenos tips. Sahara Abdala, muchísimas gracias por estar de asistente aquí en la cabina. Mañana estará con nosotros también. El Chico Maravilla, mañana si vienes, Chico Maravilla. A ver. A ver, dilo al aire, dilo al aire. Sí, sí, vengo, claro. Ok, y una servidora Fernanda Islas, le decía lo mejor, recuerde, si su día todavía no es excelente, no se preocupe. Hay muchas, muchas formas de hacerlo de esta manera, y tiene mucho tiempo para todavía poder lograrlo. Sale, bye, shupi.